La milenaria autopista maya. Las grandes urbes mayas estaban conectadas por caminos. Estos caminos estaban levantados en la jungla y se llaman Zagpe, que significa camino blanco en maya. Estos caminos llegaban a medir 5 metros de altura y de 10 a 40 metros de ancho. Esto para atravesar la tupida jungla que hay en la península de Yucatán. Está llena de animales como jaguares, serpientes, animales peligrosos que en la noche no te quieres cruzar. Eran unos caminos gruesos llenos de piedras. En la superficie ponían grava y estuco, que es como un yeso blanco. Y eso tenía una razón de ser, ya que por las noches, con la luz de la luna, se iluminaba todo el camino. Y era muy fácil observar si en el camino había una serpiente, un animal como un jaguar, y así poder defenderse. En Cobá se encontró un Zagpe de más de 100 kilómetros, imagínate, interconectado a las ciudades de su gran imperio. Otros usos pueden ser para rituales, peregrinaciones, ceremonias, o principalmente para mensajería, paquetería. Así como se escucha como una estafeta. Por ejemplo, si algún noble quería comer un pescadito, mandaba pedir y mandaban a sus mensajeros a correr por todo el Zagpe hasta llegar a la playa, con relevos. Llegaban hasta donde estaba su compañero y le pasaban el paquete. Y así, cada quien daba su 100% hasta donde llegaba, 100% hasta donde llegaba el otro, y 100% hasta donde llegaba. De esta manera podían tener cursos y comida del mar de forma casi inmediata. ¡Fresco!